Como institución venimos, pero creo que todos deberíamos, de cierta manera y en la medida que podamos, ayudar y colaborar. Ahora nos estamos como, parteciera de Alianza Lima, parteciera de Alianza Lima, lo hacemos, pero creo que como ciudadanos también deberíamos hacerlo. En los momentos difíciles hay que estar unidos, como peruanos hay que estar unidos, no es un momento complicado para la gente que está por acá. Hay que buscar responsables, no necesariamente los más débiles, sino a gente responsable, los que están encargados después de finalizar obras, siempre a medias, no es primera vez, hay muchas cosas y que tomen las medidas. Bueno, espero que esta familia se recupere pronto, le damos los mejores deseos para que puedan salir de esta situación difícil. Le damos a poner la camiseta en estos momentos, como tío, de esta familia que está pasando momentos difíciles. Más allá de los donativos, creo que venir y compartir un momento con ellos es lo que más importa en este tipo de situaciones. Gracias.